La Fórmula Magistral Homeopática Buen día, hoy les voy a hablar de la Fórmula Magistral Homeopática sobre el desmayo o aturdimiento. Esta es una pérdida repentina de la conciencia con caída o pérdida del conocimiento. Que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, que los puede adquirir en Cádiz, Guayaquil o por Amazon.com. Ahí pone Hernando Coral Rosero y les saldrá una lista de los libros que tenemos a su disposición. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo, hcoral.homemail.com. E indíqueme el video que vio YouTube para yo, digamos, tener en cuenta sus síntomas. Y de esa manera puede enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático virtual de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que desea ver desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las más llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y los teléfonos de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-21-30. Y el celular 099-72-43-641. Y hablando sobre el desmayo o aturdimiento. Es una pérdida breve del conocimiento por una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Los mareos o aturdimiento se pueden desarrollar al ponerse de pie y se produce como resultado de una alteración en la regulación de la presión arterial. Normalmente, la gravedad hace que la sangre se acumule en las venas de las piernas y el tronco. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de desmayo o aturdimiento? Pacientes que empiezan con cefalia, náuseas, pérdida de color en la cara, pérdida del tono muscular. Muchos pierden el conocimiento por presión sanguínea baja, o por sentirse débil, o sudoración excesiva. ¿Y cuáles son las causas de desmayo o aturdimiento? Por algunas medicinas, por angustia, calor, descenso del nivel de azúcar en la sangre, deshidratación o dolor. Otras podrían ser por embarazo, esfuerzo para evacuar ases u orina. Por idiopática, o digamos por ataque de tos o emociones fuertes. Por levantarse de forma brusca o rápida. Muchos pueden ser por miedo, problemas del corazón, uso de ciertos fármacos y visión de la sangre. Y las pruebas y exámenes que debe tener en cuenta el médico, primero que todo, cuadro hemático, una curva de glicemia, una ecocardiografía, una electrocardiografía, prueba de la mesa basculante, prueba de electrofisiológicas, pulsiometría o resonancia magnética nuclear, entre otros. Y cuáles son los medicamentos o neumáticos que llevan la fórmula desmayo o aturdimiento? Cuando K son aconitum navelus, antipirinum, selenium, sistema nervioso central, ustílago maidis, beratrum viride y viburnium opus. y las fórmulas complementarias que dependiendo de los síntomas de cada paciente que sufra de desmayo o aturdimiento que podría ser por ejemplo, podría necesitar la fórmula alcoholismo K o la fórmula cardiopatía isquémica K o la fórmula convulsiones o la fórmula deshidratación mucho puede necesitar la fórmula diabetes K o la fórmula hemorragias o la fórmula hipoxia o la fórmula insomnio mucho puede necesitar la fórmula intoxicaciones K o la fórmula síncope K o la fórmula traumatismos y es posible que los 21 antinhermáticos y el liberador de células mal de adulto para recuperar las células de su organismo de la dañada si necesita alguno de estos medicamentos oropáticos puede adquirirlos en la farmacia y laboratorio oropático principal de Cali o Guayaquil y no se olvide de suscribirse en mi canal en YouTube y suscriba a sus amistades buen día gracias